Jessica, ¿podemos conversar también un ratito? No, estoy tan feliz. Es un momento tan feliz. Les mando un beso, sean felices. ¿Por qué no huye de nosotros? No huyo, simplemente, mi amor, no, o sea, creo que tengo el derecho, o sea, tengo el foco en el ojo, tengo el derecho de disfrutar. Me han torturado todo el camino a la corona. Ya terminó mi certamen. ¿En dónde quedó la sonrisa de oreja a oreja? Sabe que esta noche de coronación no le salió como esperaba. Y no lo decimos nosotros, sino también los mismos peruanos que se quejaron. Moraleja, Jessy, nunca cantes victoria antes de tiempo. ¿Quién la ha torturado? La han torturado todo el camino de la... No, sí, solamente un par de detalles por ahí que nos fijamos, como el agua, como el cambio de escenario, como las cuatro por una. Son detallitos nomás. ¿Cómo voy a torturar? ¿Cómo voy a hacer eso? Con alguien, como ella tan profesional, tan perfeccionista. ¿Cómo es eso de que el alcalde diga que las mil entradas regaladas han sido gracias a la generosidad de Jessica Newton? No, 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 alcalde. Es gracias a la necesidad de llenar asientos. No se confunda la palabra generosidad con necesidad de llenar asientos que no se habían vendido. Porque la gente no estaba loca, pues, para pagar encima por un show tan mal hecho. Porque además para ver a Mises desconocidas o hay que pagar para ir a ver a la Miss Curvy. Nosotros tenemos acá varias Mises Curvy, por si acaso. Como para irlas a ver en un escenario.